Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Bogotá. ¿Cómo están? Nuevamente Pachamama presente en el pizarro. Hoy nuevamente con artistas. Estamos en Festival de Talento y tenemos invitados a dos personajes. ¿Cómo se llaman? Beat MC. MC Junior. Soy rapero. En sí, estudiando día a día. Componiendo mis canciones. Probablemente esta poesía. Sentimiento de adentro que sale de mi alma. El papel y el lápiz. Esa será mi arma. Pintar en mi pelo. Hip. 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 Cuando yo diga rap, ustedes dicen paz. Rap. 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 Cuando yo diga pacha, ustedes dicen mama. Pacha. Mama. Pacha. Mama. De la energía a ustedes. Gracias. ¿Cómo te llamas? De la energía. Wendy. ¿De qué curso? De 64. Wendy de 64. Un aplauso para Wendy. Diva la escucho. Buenas, Wendy. Por favor, vienes a la pista. Wendy. Todo empieza con un intercambio de miradas. Con una sonrisa inexplicable que no recordaba. No entiendo nada, aunque siente la conexión. La emoción que manda el corazón y te regala alas. Hasta el más frío siente el calor que desprende. Hasta el más duro se ablanda si estás enfrente. A veces ni tú te comprendes cuando sucede tu forma de actuar. Puede que cambie así de repente. ¡Un beso! ¡Venga, Wendy! ¡Excelente! Hoy me arrepiento y quisiera llorar porque sin él no he podido ser feliz. Con una cara y pensó que nos iba a ver la cara. ¡Ay, Franci! Que chupe pa' que lleve. Fue madre. ¡Esglomerado! 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 ¡Cormerado! ¡Alguien! ¡Está la unión de la bodepera! Y paso de fuera, fuera, fuera Me entiendo. Fuera, fuera, fuera Sus higeles, loves, amigas Sus higeles, bunosación Bueno, un aplauso Un aplauso, eso fue todo Mucho gusto por venir Recuerde que Pachamama altera tus sentidos Próximamente regresaremos con un festival de talentos Y mucho más Cuiden su colegio, los queremos Adiós Un da un da ¡Mamá, te amo!